Los gimnastas brasileros y colombianos Guilherme Silva y Manuel López en las chicas Así estemos a Isabela Jala en la primera posición Segunda, Gabriela Barbosa de Brasil Lana Herrera de Panamá en la tercera Fabiana Sadun de Ecuador en la cuarta Y la quinta, Sofía Saldas Riaga Y en este momento esperamos por Josiane Calixto de Brasil en las asimétricas Buen inicio para Calixto en la barra inferior Ahí vemos lo de la tensión de la paralela, ¿no? Totalmente floja Sí, en comparación con las otras, ahí Buena serie también, buena dificultad para ella El Shegger, ¡ay! Una lástima esa detención ahí Y la salida Buena serie para la gimnasta brasileña Con una detención que le va a costar Unas décimas importantes en el puntaje Y nos vamos para Arzones Gracias por ver el video Gracias por ver el video